Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame que tire para adelante con su movimiento Si la ves bailando es la favorita Si la ves como suelta la cinturita Si la ves aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres es fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!